Imágenes que podemos capturar en este momento sobre cómo ha quedado el vehículo de placa de rodaje B3J77 En Terciacancia, un abismo más de 100 metros ha caído Se ha quedado patas arriba, el vehículo totalmente destrozado Ya han podido trasladarlo a los demás heridos, el chofer está entre los heridos también Hace momentos no hay personas fallecidas